Dejemos calmar. Muy bien, Guillermo. El nombre de todos los que digo, sin duda. Le tomo el... Tengo poco para decir, pero creo que sí. Le tomo lo que Guillermo dijo de la ciudadanía. Me parece un punto fundamental. Digamos que puedo empezar diciendo eso y de lo que quería observar. Bueno, ustedes me tienen reconocido como hablando del tema de la producción, la energía, el mundo real, en concreto, y muchas veces quejándome de que hay cosas que no apuntan, que no apuntan bien. Sigo pensando muchas de esas cosas, pero una de las reflexiones que me estuve haciendo y una clave me la dio Horacio, y ahora le voy a contar por qué, que de esto se trataba la intervención exclusivamente. Cuando yo no llego a ustedes con el mensaje que quiero transmitir, si tengo razón, es una macana mía, sin duda, y no estoy contribuyendo a esto que Guillermo dijo de la construcción de la ciudadanía. en lo cual estoy sustancialmente de acuerdo. Los medios de producción, la producción, etc., sirven para que satisfacemos nuestras necesidades. Si no lo hacemos, la construcción de ciudadanía, la patria de los otros, o sea, el proyecto que Guillermo dijo del modelo liberal versus el modelo nacional, viene desde el virreinato. No es un invento de hoy y a veces tiene más algo que una posición, a veces tiene más otra, pero la puja es destructiva para la ciudadanía. Esto es un tema concreto que tenemos. Y yo cuando hablo de la producción estoy hablando de eso. ¿Cuál es la clave que me dio Horacio? El otro día estuvimos en la Feria del Libro y había una charla que en orden de dicción, digamos, de posición, fueron Banoni, fueron Aldo Ferrer y Horacio. Yo me preguntaba ¿qué va a decir Horacio? Me preguntaba ¿qué va a decir Horacio? Porque con Banoni, con Ferrer, la verdad que no sabía cómo iba a ser el hilo. Efectivamente habló de otra cosa, pero tomando lo que habían dicho los otros. Y yo no soy capaz de reproducir lo que Horacio dijo, a lastimar que se fue Aurelio, que Aurelio también estaba, como me dudaba, también estaba Cristina, pero estaba Andrés también. Pero todos juntos, no sé si juntamos una versión. ¿Cuál era la clave? Bueno, primero habló Banoni. Es poco frecuente que un presidente de Banco Central habló, pero lo basó en la nueva legislación del Banco Central y donde un punto fundamental es proteger el trabajo argentino, no la moneda, que todos sabemos lo que estamos en este tema un poquito, pero el hecho que se exprese, que llegue con lenguaje común, que se ponga en una exposición pública a decir estas cosas, es una novedad y está consiguiendo algunas cosas. Aldo Ferrer es una charla más académica y cuando interviene Horacio empieza a hablar, por ejemplo, recuerdo una, dijo, que Banoni había hablado, habló de esto primero de la solemnidad del Banco Central, de la solemnidad de las figuras que lo dirigen, de la solemnidad que escondía muchas otras cosas. Y de eso tiene que ver con lo que decía Guillermo de la construcción de ciudadanía. Efectivamente, yo creo que Banoni expresándose está construyendo esa ciudadanía, hablándonos a los comunes de alguna forma que llegan. Y Horacio toma esto y dice, fue un presidente del Banco Central que habla de esta forma, etc., y que hace circular ideas, además del monetario. Y ahí que engancha y empieza con una discusión que en un momento yo pienso, se perdió. Sin embargo, después encadena todo, vuelvo a agarrar otra frase de Horacio, de Banoni, y cierro un circuito. Lo que yo no sé es transmitirle todo este conjunto, porque no es mi lenguaje. Pero quiero decir que la importancia que me pareció que tenía, la quería poner en común para que nos ayudemos a un pensamiento nuevo que hay que generar para esta construcción de ciudadanía a tracciones nuevas. Vuelvo a lo que decía José, si quiero producción para mejorar nuestro bienestar, considero que no es suficiente lo que hemos hecho en este periodo, que faltan cosas y tenemos riesgos. Pero diciendo esto no ayudo mucho. ¿Cómo hago para ayudar? Entonces encontré esta forma y ya con Horacio después, sincustancialmente, un el que no podía llevarlo, llevábamos nosotros a la casa y en el auto ya se lo dije y claro, claro, bien, con muestra Horacio, pero quiero insistir para que la coordinación, para que de alguna forma busquemos este camino común de un lenguaje que nos aúna para una construcción de una transmisión. oo Gracias.